¿Qué es lo que le habrá llegado a Cuántico? Dos cajas de productos de Apple Go, uno de una cuenta y otro de otra cuenta Eso se llama multicuentas, pero eso es nivel avanzado Vamos a abrir su contenido, recuerda que te va a llegar en 48 horas a unos días más Por ejemplo, como yo estoy en Lima, llega más rápido, ya Ojo, si tú estás en provincia, Apple Go te lleva y te deja los productos en tu casa En la puerta de tu casa Vamos a abrir acá Vamos abriendo la primera cajita Y vamos a abrir también la segunda cajita Ya, miren, miren Sigan viendo, ya Sigan viendo amigos, sigan viendo Ahí está, ya, miren lo que llega Va a llegar así, bien embaladito Ya, vamos a hacer la comparación, mira Si bien las cajas son similares Notarás que en una hay más Enfócalo más acá En una hay más y en otra hay menos La pregunta es ¿Por qué? Porque esta es una cuenta de 100 dólares Donde llegan estos productos Y esta es una cuenta más grande De 600 dólares Y así la de 1800, la de 3000 Vienen más productos, ya Eso es lo primero que tienes que tomar en cuenta También otra cosa es que cada producto tiene 3 letras Y cada color y letra significa algo Son 15 productos en total Eso lo vas a encontrar en internet O te mandamos los enlaces Para qué es cada producto Recuerda que estos no son remedios, ya Son caramelitos que tienen una función específica Lo absorbe el cuerpo de manera más rápida Entonces aquí están todos los productos Vamos a ordenarlos acá Sigan viendo Vamos a sacar Sigan viendo Sacamos, sacamos, sacamos Sigan viendo Seguimos sacando Seguimos sacando Sigan viendo Ya Y ves Como ves acá Miren Todos los productos De Apple Bowl Que han llegado A mi oficina Y acá tengo más Mira Por acá vas a ver que tengo Más productos Ya Entonces ya sabes Si tú eres nuevo O ya sea Que estés reconsumiendo Los productos van a llegar A tu casa A la puerta de tu casa No importa en qué parte del Perú te encuentres En qué cerro te encuentres De que llega Llega Y lo mínimo para reconsumo Son 50 dólares Que son dos cajas Ya que son dos cajitas De qué producto Eso ya depende de ti Para qué sirve cada uno Hay muchos videos Que te voy a dejar debajo De este video en YouTube O contacta a Roger Si no sabes quién es Roger Déjame presentártelo Aquí estoy con mi amigo Roger Él te va a dar Él te va a dar Toda la información Toda la explicación El soporte El acompañamiento Para que tú puedas tener Los mejores resultados Así que dale click A los enlaces de abajo Para que te puedas contactar Con mi sucio Diré con mi socio Roger No vayas Pero no vayas a dejarle De darle click Y recuerda Caramelo Caramelo No me quite De mi caramelo